Onda, la superestación presenta Yo soy llanero, pero ya nada Como a los 20 metros, me pega así río, pero no se quedó hasta la... Si no, en el mismo ángulo Si le sigo la tercera vez, he muerto Ahora tengo mucho miedo a la soledad Estoy acostumbrando toda la vida de dormir acompañado Y cuando no estoy acompañado, me da miedo Desde que yo empecé, todo lo que hacía Me lo ridiculizaban todo Ha sido una lucha total, completamente Cuando tenía que caminar en la calle, desde el carro a la emisora Esta era una pista, pero horrorosa ¿Dónde digas? Cuando cayó No hablamos de política, sino cuando cayó Los que vinieron después Me mandaron a silenciar Por todos los medios de comunicación social No me lo digas Yo morí ese día Estaba bien sobre él Pero para tocar cualquier cosa que fuera hacer No solamente en total Lo que fuera hacer, me atacaba este asunto Me retiré de la Plaza Bolívar Y internacionalmente en Xalapa La música es lo más sublime que puede haber nacido Esto es imposible Con Leonardo Padua Por Onda La Superestación La Superestación